Buenas noches. Bueno, por varios minutos, la realidad que por más de una hora incluso los magistrados estarbuneros para poder debatir la presentación y la solicitud hecha por la defensa de Jaime Anguita de aplicar la medida cautelar de arraigo domiciliario total o permanencia en su domicilio total. Sin embargo, definitivamente una vez más se ha decretado la negativa a esta medida, por lo tanto, Jaime Anguita deberá permanecer en prisión preventiva de aquí hasta que termine todo este proceso, no es verdad, previo a lo que va a ser el juicio oral que se va a iniciar el día 28 de agosto. Una exposición por parte del abogado defensor de Jaime Anguita, también del fiscal y del abogado creyente, exponiendo sus partes que trataban obviamente de justificar de que, por un lado Jaime Anguita saliera en libertad, que estuviera en su domicilio con arresto domiciliario total, permanente, con custodia de gendarmería, y por la otra parte, los argumentos que utilizó la fiscalía y también el abogado creyente, es que la libertad de Jaime Anguita era un peligro para la sociedad. ¿Qué pasó finalmente? En dos oportunidades ingresaron a debatir los magistrados, encabezada por la presidenta de este tribunal, Patricio Miranda, y finalmente, entonces, se denegó la libertad a Jaime Anguita, por lo tanto, deberá permanecer recluido en la cárcel de Alto Brito. También, se discutió acerca, y lo pidió la defensa, la necesidad de que Jaime Anguita contara con un televisor en su celda. Vamos a revisar las impresiones, las declaraciones hechas por los abogados intervinientes en esta parte, luego determinada la audiencia en el día de hoy. Básicamente, eso es lo que señaló el tribunal, que no había nuevos antecedentes para modificar lo que ya se había decretado y confirmado por la ilustrísima corte de violaciones de Puerto Montt. Usted manifestó que el interés de acá al defensor era camuflar, si bien la medida cautelar, por el derecho a defensa. Bueno, efectivamente, la mayoría de los argumentos de la defensa iban en esa línea, que se afectaba su derecho a la defensa, y por la prisión preventiva, y por eso pedía que ésta se revisara y se modificara por otra medida cautelar. Pero, como bien lo dijo el tribunal, son cosas distintas. Una cosa es el derecho a la defensa, y otra cosa es la medida cautelar y la necesidad de cautela, y en este caso los tribunales que la han revisado, tanto en garantía como en corte apelaciones, y ahora el tribunal oral, todos coinciden en lo mismo, que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Al inicio, una discusión para establecer si se revisaba o no se revisaba la medida cautelar. Sí, efectivamente, era un tema más bien procesal, el tribunal estimó que si se podía revisar, se revisó y se mantiene la prisión preventiva del imputado. Nuestro fundamento para pedir, justamente, la sustitución de la prisión preventiva, decía relación con que Jaime no ha podido tener acceso a la carpeta porque se le ha privado de tener un computador, estos antecedentes son todos digitales, hay videos, hay imágenes, y no había podido verlos. Durante un tiempo muy corto le dieron acceso a un computador y luego se lo quitaron. Nuestra idea de revisar la prisión preventiva tenía que ver con que él pudiera tener acceso a esto. Fue la fundamentación, si ustedes lo oyeron en la audiencia, fue la única fundamentación que nosotros hicimos, digamos, era el derecho a defensa. Como finalmente el tribunal decidió no sustituir la prisión preventiva, subsidiariamente lo que yo hice fue pedir que él pudiera tener acceso a un mecanismo para poder trabajar en su defensa, y fue lo que finalmente el tribunal accedió. Esto usted lo había pedido mucho tiempo atrás y no se lo había dado gendarmería, de alguna forma una tosudez por parte de gendarmería, no acatar la orden del mismo tribunal. Es que yo tengo mis dudas con lo que dijeron en la audiencia. Yo no recuerdo una resolución del tribunal de garantía diciendo que tenían que darle acceso a un computador. No. Yo esa resolución no la recuerdo. Ocurrió que en algún minuto el tribunal de garantía dijo sí, nosotros no tenemos problema que gendarmería vea la fórmula. Por su parte, gendarmería decía yo no puedo hacer esto porque no voy a darle un trato especial a una persona, que el tribunal me lo ordene. Entonces, se peloteaban de un lado a otro el tribunal de garantía y gendarmería. Esta es la primera vez, por lo que yo recuerdo, es la primera vez que hay una instrucción, una orden precisa de un tribunal que obliga a Gendarmería de Chile a que le dé acceso a un computador a Jaime para acceder a su defensa. En el sentido de que no ha variado ninguna circunstancia, por lo tanto no correspondía que se modificara ninguna cautelar de prisión preventiva que afectaba a Jaime Menguita. Por lo tanto, es una posición que nos deja absolutamente conformes y, por supuesto, que es indicativo algo importante. Ya ha sido juzgado de garantía de Puerto Vara, corta apelaciones del tribunal oral o penal de Puerto Montt, quienes han ratificado nuestra posición que compartimos con la Fiscalía. ¿Marca un precedente porque estamos a puerta ya abogados del juicio oral? No se efectuó una alegación desde el punto de vista del fondo el día de hoy, pero sí es importante que el tribunal haya compartido nuestra posición en cuanto a lo que está en juego, la imputación realizada, el tipo de delito atribuido a Jaime Menguita tiene una especial relevancia y peligrosidad y que, por supuesto, hace absolutamente poco recomendable el que se le haya otorgado o haya pretendido otorgarse la libertad del día de hoy. Bueno, reiteramos entonces que en prisión preventiva se mantiene Jaime Menguita y el juicio oral es el día 28 a las 9 de la mañana. Se iniciará entonces aquí mismo en estos tribunales y de ahí ya se comenzará a saber con la serie de testigos, de peritos que van a exponer cuál va a ser el destino finalmente de Jaime Menguita, José Pérez, que ya está recluido, por cierto, el denominado sicario, en uno de los casos que ha llamado la atención y que obviamente siempre es materia de atención no solamente de la prensa, sino que también de toda la comunidad a nivel nacional. Volvemos a estudio. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias.